Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido, unilateralmente, como suele hacer siempre, que pizzas, hamburguesas y patatas fritas vuelvan a los comedores escolares. Esto va un poco bastante en contra de la medida instaurada en su día por Michelle Obama. Y bueno, no sé qué tiene que decir nuestro invitado de hoy. Vuelve a estar con nosotros el doctor López Barreiro. ¿Qué tiene que decir como cardiólogo? ¿Está contento? Para nada. Yo creo que esto es como si alguien fuera a los colegios a repartir caramelos para que aumentara las caries y aumentar así el número de pacientes de los odontólogos. Es decir, yo creo que es básica la educación sanitaria, pero sobre todo en las edades más tempranas, que es cuando más vamos a aprender, cuando aún somos todavía moldeables y vamos a coger hábitos realmente para cuando seamos adultos. No es normal que en el colegio tomemos todas estas porquerías llenas de grasa, que lo único que van a hacer es encordarnos y aumentar nuestros niveles de colesterol y las posibilidades del día de mañana de tener una enfermedad cardiovascular. No tengo más que mostrar mi auténtico, mi absoluto rechazo contra medidas populistas de este tipo que no conducen a ninguna cosa. Supongo que tomar una hamburguesa casera de vez en cuando no está mal, pero si hablamos estrictamente de hábitos de vida saludables, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nuestro corazón esté contento? Bueno, yo de seguro no tengo nada en contra de tomar un día una hamburguesa o unas patatas fritas, pero que una cosa es el día a día y otra cosa es por sistema. Entonces, nosotros para hacer un estilo de vida cardiosaludable tenemos que basarnos en hacer una dieta equilibrada, una dieta equilibrada que consista en un aporte de calorías pareja al consumo que hacemos para no engordar. Entonces, va a depender nuestro consumo de calorías en función de las actividades físicas que nosotros hagamos. Es muy bueno hacer actividad física. Hay muchos sistemas que miden el número de pasos, etc. Pero bueno, yo creo que eso por encima de los 10.000 pasos sería lo ideal. Lo que sí sería bueno es hacer la actividad física por lo menos 5 días a la semana. Evitar un poco el deporte extremo de fin de semana y una vida sedentaria el resto del tiempo. Yo creo que eso no lo compensa. Es bueno hacer una dieta que sea baja en sal. La sal el día de mañana nos va a hacer vulnerables, o sea, nos va a hacer más propensos a ser hipertensos. Entonces, acostumbrarnos a comer soso ya desde pequeños, incrementar el consumo de verduras, de frutas, de legumbres, son súper sanas, de pescado, y tratar de tomar los alimentos frescos, evitarlos precocinados en todo lo posible. Una dieta equilibrada, sana, con mucho pescado. La dieta nuestra, la dieta atlántica, que siempre fue y demostró ser de las más sanas que hay. Aunado a un ejercicio físico y evitar hábitos tóxicos, como puede ser el tabaquismo, yo creo que son los pilares básicos para hacer una vida sana, feliz y muy longeva. Algún internauta que nos esté viendo dirá, sí, lo que dice el doctor está muy bien, pero es que comer bien, comer sano, es caro. Porque voy al supermercado y a lo mejor por 5 euros me compro dos lasañas, por ejemplo. Y gano tiempo, porque no tengo que estar ahí preparándola desde el principio. Llego a casa, abro el horno y ya está. Yo ahí tengo poco... Convénzanos, convénzanos. Es decir, las grasas, estas tóxicas, por decirlo de alguna manera, son comidas muy baratas, pero más que muy baratas, son muy fáciles de preparar, son muy rápidas de hacer. Las otras comidas llevan un poquito más de tiempo, los pescados actualmente son un poquito más caros, pero yo hablaba antes de que verduras y legumbres realmente tienen un precio yo creo que bastante asequible y tienen un buen equilibrio de nutrientes y yo creo que sería una alternativa sana. El pescado azul está a unos precios yo creo que también bastante razonables y se pueden hacer al horno, a la plancha, se pueden cocer, yo creo que es bastante asumible. Lo que pasa es que nosotros igual, por publicidad, por series americanas, películas, no sé, el inconsciente a veces, bueno, o publicidades de tiendas de comidas como McDonald's o cosas así, y pues bueno, al final... Que siempre están llenos de gente además. Al final nos enganchan o por los hijos o porque regalan un payasito o cualquier cosa, pero al final acabamos yendo todos a sitios así que no son los más adecuados. Es verdad, es verdad. No, aparte, en esto lo barato, en este caso el comprar la comida así precocinada, lo barato sale caro al final, porque supongo que con el paso de los años el cuerpo dará sus avisos. Efectivamente, lo que no hagas ahora lo vas a pagar después. Entonces yo creo que eso habría que aprender otro tipo de recetas, pero yo creo que se podría asumir perfectamente. ¿Y qué pasa con la tensión emocional? ¿Nos influye mucho y de forma negativa para llevar una vida cardiosaludable? Hombre, eso es quizás lo más difícil de prevenir, ¿no? Porque la vida cada vez nos exige más rapidez, ¿no? Sí, vemos esta chica, ¿no? Que está saturada, ¿no? Más estresados todos, ¿no? Y realmente esto, pero esto también hace que comamos mal, porque podemos tener menos tiempo para una comida, menos tiempo para la sobremesa o para una conversación pausada y tranquila. Vamos corriendo a todas partes, no podemos ir andando porque tenemos que llegar rápido, ya tenemos que coger el coche. Entonces todas estas cosas al final condicionan un estilo de vida que no es ni permite disfrutar ni de la vida, ni de estar tranquilos. Les robamos horas al sueño. Estas enfermedades muchas veces tienen relación con determinados tipos de cardiopatía isquémica. Muchas veces con enfermedades no obstructivas en el corazón, pero sí de vasospasmo o otro tipo de cardiopatía isquémica. O sea, lógicamente van a elevar las cifras de tensión arterial y, por otro lado, yo creo que es un conjunto, ¿no? El que está inquieto, está intranquilo, pues va a hacer muchas otras menos cosas que sean cardiosaludables. Leía recientemente que investigadores de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, concluyen que aspectos como incorporarse a la vida laboral o tener hijos se asocia con una reducción en los niveles de actividad física y un aumento de peso. ¿Así a bote pronto? Bueno, yo he de decir que en contra de esto, yo conozco varios estudios que dicen que las personas casadas tienen mayor esperanza de vida que las solteres. Ah, sí, cierto. Entonces se suba un poco en contra de lo que me estás diciendo. ¿Qué ocurre? Que una persona, bueno, pues cuando tiene que trabajar, pues si tiene un trabajo sedentario, como nos pasa a nosotros, pues vas a estar siete u ocho horas sentado en una silla o, bueno, subiendo un piso en el hospital o en el centro de trabajo. Pero nosotros, al dedicarle un tiempo a recoger en el colegio a los niños o al llevarles actividades, pues bueno, es tiempo que probablemente vamos a perder de nosotros. Y entonces vamos a tener menos tiempo para hacer actividades físicas nuestras o otras actividades al aire libre. Vamos a estar como más atados. Y al mismo tiempo, como tenemos todavía la costumbre esa de que los niños coman fritos o cosas que le gustan, pues yo creo que al final, y patatas fritas, y las salchichas, los huevos fritos, etcétera, entonces yo creo que un poco basándonos en eso y para no hacer dos comidas, al final acabamos comiendo nosotros parte de estas cosas. Pero yo creo que eso es un poco utópico y que nosotros podemos hacerlo bien y podemos enseñar, podemos, no, debemos enseñar a nuestros hijos a comer bien ya desde pequeños, ¿no? Claro que sí. Y de paso que haces las lentejas, estas con verduritas, así saludables. Las vegetales. Las vegetales, para dos personas pues las haces para cuatro y ya está, ya es más rentable. Sí, sí. Actualmente gracias al desarrollo de la tecnología y de la transformación digital en el que está inmerso el mundo sanitario, existe la posibilidad de poder remitir o enviar nuestras constantes al especialista, ¿no? Bueno, yo conozco además un caso de una persona que estaba de vacaciones en Maldivas y tenía un dispositivo electrónico y notaba algo raro, se puso en contacto con su médico y efectivamente pues le... detectó una arritmia o... Sí, exacto. Eso. Bueno, pero vamos a ver estos relojes, yo creo que estás hablando, bueno, hay varios, el que está testado y aprobado por la FDA es el de Apple, el Apple Watch. Bueno, yo no estoy aquí para hacer publicidad de nadie, pero bueno, quiere decir que hay relojes que son capaces de discriminar y medir arritmias, ¿no? Entonces, una de las arritmias más frecuentes, que es la fibrilación auricular, es una arritmia que tiene un riesgo de producir coágulos en tu corazón y producir una embolia, entonces el diagnosticarla a tiempo es importante porque son intermitentes, entonces puedes llegar al médico, te ve, en ese momento estás bien, pero la has tenido ya previamente y entonces estos dispositivos son muy sensibles, es decir, van a detectar muchos posibles arritmias aunque algunas no hayan sido, pero, o sea, tienen una especificidad baja, pero son muy sensibles, entonces esto ellos lo mandan con sus telemetrías o vía, bueno, Bluetooth, Wi-Fi o lo que sea, lo envían a un centro que después puede reenviarlo a su vez al médico responsable de ese paciente y, lógicamente, iniciar los tratamientos y, o sea, y podrían prevenir, lógicamente, un evento con una embolia que sería muy dramático, ¿no? No, es fantástico, es fantástico. Y yo me pregunto, ¿la dieta tiene fecha de caducidad? Y no estoy hablando de dieta para perder 3 kilos por la operación bikini, no, hablo de una dieta, bueno, pues, cardio saludable. Yo creo que tiene que ser para toda la vida, para toda la vida. Pero uno no pasa hambre, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno, hombre, yo creo que no, es más, yo creo que cuando uno está acostumbrado a comer bien, a comer variado, a comer un poquito de todo, lo puede hacer perfectamente toda la vida. Hombre, pues, si vienen las navidades y engordas 1 o 2 kilos o en vacaciones, después lo puedes corregir, siendo un poquito más estricto al principio, después de ese periodo vacacional, por decirlo de alguna manera, y corregirlo y volver otra vez a estar en forma y en un peso ideal. Pues ya saben, tenemos todos que apuntarnos a una dieta cardio saludable para poder vivir más y, sobre todo, mejor. Mejor, que eso es lo más importante. Así que, para cualquier duda, yo se lo vuelvo a recordar, el doctor Luis López Barreiro, cardiólogo de H.M. Rosareda, está a su disposición para todo lo que necesiten. Gracias, doctor, por venir una vez más y enseñarnos tanto. Un placer, un placer. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.